Paraíso, paraíso ¿Ya viste quién está allá? La Divina Providencia ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sana distancia Padre Daniel, creo que es el momento De volver a las redes De subir a las redes Este programa que para nosotros Nos dio mucha satisfacción Y que también para muchas personas Fue muy ilustrativo, muy benéfico Y en el que me echaste mucha carrilla ¡Buen! Tú también Es que eres el padre guapo Es el padre, nada más Ya nada más, solo es el padre En el radio no me veían Ahora se van a desanimar No padre Mejor hablamos de paraíso ¿Qué te parece padre muñeco? Con este pensamiento que veníamos aquí Platicando No de lujo, ya hace que dos años Que ya no teníamos paraíso, paraíso Pues vamos a darle Yo creo que no hay que perder tanto tiempo Padre Juan Entonces, ¿le entramos padre muñeco? ¿Le entramos el paraíso? ¿Le entramos? ¿Ya así de? Le entramos ¿Caminando? Bueno pues Pero allá en el radio dábamos Los números telefónicos Aquí hay que pedir a nuestro público Que estén por allá al pendiente Siguiendo las redes sociales Yo me apunto Yo también Yo también Yo prefiero El paraíso Pues vamos a caminar Para compartir experiencias Nuevos encuentros Carrillas Carrillas Mensajes El amor de Dios Y ánimo Y ánimo Y ánimo Paraíso 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 Preferisco y paraíso No, prevenimos paraíso 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 No, prevenimos paraíso